Bueno, pues antes que nada, muchas gracias Ima por conseguir nuestra entrevista para El Sevillista. Vamos a empezar conociéndote más a ti misma y queríamos saber cómo te involucraste en el mundo de fútbol y cómo te influenció tu carrera profesional. Pues realmente empecé por mi hermano, él tiene tres años más que yo, entonces pues lo típico que él empezó a jugar en el equipo del San Pedro, que es donde somos nosotros, de la de Castellón, y pues eso, él iba a entrenar y el día que fue a apuntarse, pues yo vi que todos los niños apuntaban a alguien, no sabía quién era, no sabía para qué, y le dije que yo también me quería apuntar, claro, no tenía la edad, tenía cuatro años, o sea, era un poco complicado, pero claro, mi madre decía, bueno, ya que yo era una niña muy activa de pequeña, no paraba, entonces, bueno, pues le dijeron, no, si quiere venir a entrenar, y empecé así, o sea, yo no sabía ni a qué me apuntaban y sí, o sea, realmente se lo debo a mi hermano, que le gustase el fútbol a él. Y además eres arquitecta y estudiaste la carrera de arquitectura, ¿cómo equilibraste tu vida personal y deportiva? Fue difícil, yo si lo tuviese que empezar ahora otra vez, probablemente elegiría la misma carrera y elegiría el mismo deporte, pero lo compaginaría de otra manera, ¿no? Creo que hay que sacrificar muchas cosas, sobre todo sueño, es lo que más he sacrificado. Está claro que luego vale la pena, porque te ves haciendo las dos cosas que más te gustan y que más te llenan, pero es verdad que igual me lo hubiese tomado con más calma, no hubiese tenido quizá la prisa en ir sacándome los cursos igual con tanta prisa, pero bueno, al final es algo que en ese momento decidí y no me arrepiento tampoco. Además, es una carrera complicada, que no sirve mucho trabajo. Sí, sí, o sea, igual si hubiese sido otra carrera, seguramente hubiese sido mucho más sencillo, pero es que, claro, yo veía a los de mi clase noche sin dormir, todos los días, y yo hacía lo mismo, porque si no era imposible aprobar, o sea, si no ellos aprobaban y yo no. Entonces eso era un poco, había que compaginar igual los días libres, pues para igual la noche sin dormir que fuese esa, bueno, nunca, pues tengo ahí para hacer una lista de cosas. Bueno, ahora ya lo tienes y ya está. Bueno, y hablando profesionalmente, venís de hacer una temporada espectacular, habéis ganado la pasada jornada contra Leibar por tres goles a cero, y ahí estáis a tan solo tres puntos de la Champions. ¿Cómo se siente el equipo tras estos resultados? Bueno, yo creo que tuvimos un inicio difícil, y creo que eso nos hizo probablemente estar donde estamos ahora. O sea, creo que cuando empiezas con el inicio que tuvimos nosotras, puede oír muy bien luego o oír muy mal. Creo que en nuestro caso nos sirvió para aprender, para trabajar más y mejor todavía de lo que lo veníamos haciendo. Creo que también nos unió mucho como equipo pasar esos momentos difíciles, y al final, pues remando y trabajando y, pues bueno, intentando mejorar lo que veníamos haciendo, creo que estamos en la situación que estamos ahora. Creo que lo bueno de eso es que no somos ahora mejores que antes, ni antes, pero yo creo que eso nos hace tener los pies en el suelo, ser conscientes también de lo que somos, y bueno, al final, pues seguir en la línea del trabajo que venimos haciendo últimamente, que creo que es lo que nos ha dado resultado. Y ahora viene una semana complicada. Este fin de juego hay contra el Madrid, y la semana que viene disfrutáis los cuartos de finales de la Copa de Reina. ¿Cómo está el ambiente en el vectuario y qué ofrece el míster? A ver, el ambiente está... Yo creo que estamos tranquilas, o sea, es lo que te he dicho. Creo que somos conscientes de que igual estamos ahora mismo en un buen momento, que tampoco ahora se gana o se pierde nada, que creo que queda mucha liga todavía, como para que puntos que vengan ahora puedan ser trascendentes. Obviamente, claro que son importantes, no te voy a mentir. Vienen ahora partidos importantes y tenemos que estar preparadas para eso. Pero creo que lo que pase ahora, ganemos o perdamos, no será definitivo todavía. Y luego es verdad que la Copa, pues a ver, al final es complicado el sorteo que hemos tenido, y creo que eso somos conscientes todas. Pero bueno, pues sí que es verdad que igual mejor ahora, si nos tenía que tocar el Barça, que es a un partido, que luego en semifinales, pues al ser a doble partido, igual es más complicado. Así que bueno, todo puede pasar. Bueno, y tú ya has ganado tres ligas y cuatro copas de la Reina. Bueno, y tú, Barcelona, ¿qué sientes al atentarte ahora otra vez con él? Al final creo que la suerte que tengo de haber vivido esa etapa en el Barça, es que creo que muchas veces igual desde fuera hay gente que igual tiene como ese miedo a enfrentarse contra ellas. Y creo que siempre hay que tenerles respeto porque son las mejores a día de hoy. Creo que eso es evidente y son un espejo en el que nos tenemos que mirar todas como jugadoras y todos como club, de lo que hay que hacer en un club para llegar a lo más alto. Pero creo que es una manera de, creo que me ha ayudado también a eso, a verlas como con ese respeto, pero no ese miedo. Creo que es un equipo muy difícil de batir, pero que no hay que perder tampoco la esencia que tenemos para jugar contra ellas. Porque cuando la pierdes igual ya estás empezando a perder el partido de antes de jugarlo. Bueno, y además también hicisteis un proyecto para el estadio, en el que vas a volver, para los asientos. ¿Qué sientes cuando vas? A ver, realmente eso fue, estaba haciendo prácticas con la uni y me dieron la posibilidad de entrar en el proyecto de Spay Barça. La verdad que yo, obviamente, juntar mis dos pasiones era algo ideal. Y cuando estaba haciendo prácticas con ellos, justo estaba ya construyendo el Johan. Y me dijeron si quería hacer los banquillos, yo obviamente encantada. Y claro, al final, es verdad que luego tengo mucha gente que va y me manda fotos de los banquillos. Igual tengo el móvil lleno. Y me gusta eso, ¿no? Me gusta también tener como, haber dejado mi granito de arena en un estadio como el Johan. Creo que es algo bonito. Y bueno, al final, pues, siento como que tuve la suerte, ¿no? De poder formar parte de eso. Es una marca histórica que van a tener. Para siempre. Y bueno, Gemma, después de jugar cuatro años contra el Valencia, irte siete años al FC Barcelona hasta 2020, estuviste también en Levante y luego en la Real Sociedad, ¿qué te hizo venir a Sevilla? O sea, pues, sinceramente, el no, o sea, siento que al final cuando muchas veces estás como en una zona de confort, ¿no? Y tienes como ese, el decir, bueno, estoy ahora a gusto, creo que es difícil a veces seguir mejorando en el momento, en el entorno en el que estoy. Pues salir un poco de eso, ¿no? El querer, creo que soy una jugadora en ese sentido ambiciosa, que siempre ha buscado mejorar y crecer y ser mejor. Y al final creía que igual aspectos en los que tenía que seguir mejorando si quería ser mejor futbolista, igual era más difícil seguir aprendiéndolos en la Real. Por el momento en el que estaba yo también, por el momento en el que estaba el equipo, al final Cristian como entrenador, yo ya lo había tenido en el Valencia y sabía lo que me podía aportar. Y quizá en ese momento era lo que necesitaba para poder crecer en eso, ¿no? Y eso realmente fue lo que me hizo decidirme. ¿Y cómo ves al equipo desde que llegaste hasta que ahora estás aquí? Antes de venir, dices. Sí. Yo creo que el Sevilla siempre ha tenido como esa característica de ser un equipo muy vertical, un equipo que se apoyaba mucho en las transiciones para marcar goles. Y creo que este año, también un poco por las jugadoras que hemos venido, empezamos un poco en eso. Creo que seguimos siendo muy buenas en eso, pero creo que también hemos mejorado en otros registros a la hora de tener más el varón, a la hora de buscar quizá más los espacios que nos deja el rival. Y no tanto los que queremos que nos deje, porque eso a veces también. Y creo que estamos en esa línea, ¿no? De intentar aprovechar más lo que nos permita el rival y nosotras adaptarnos a eso. Bueno, y hay que remarcar también que has estado presente en todos los partidos con jugador Sevilla. Has realizado varias asistencias y tres goles. ¿Cuál ha sido el más importante para ti? Gracias a decirlo. Uf. Hay que decir que yo tampoco soy muy goleadora. No sé qué me está pasando últimamente. Que dure. No, pero es verdad que creo que igual el gol que a mí más me ayudó, igual por el momento también en el que estaba yo, fue el del Real Madrid. Es verdad que tampoco fue trascendente, porque ya íbamos ganando 2-1. Pero sí que me ayudó un poco a coger esa energía que igual en ese momento necesitaba, esa confianza. Creo que a veces, bueno, pues pasamos por etapas, ¿no? Durante la temporada. Y creo que eso fue un poquito un punto de inflexión para mí, para igual estar también donde estoy ahora. Y hablando de la afición sevillicha, ¿cómo te sientes al ver que las gradas se llenan cada vez más para ver jugar? Creo que es señal de que estamos haciendo algo bien. Yo entiendo que la gente quiere ver espectáculos, quiere ver goles, quiere ver que su equipo lo da todo en el campo. Que es un equipo que al menos, que la gente se siente identificado con su equipo, ¿no? Creo que hemos conseguido que la gente conecte con nosotras, que nosotras conectemos con la afición. Y al final creo que poco a poco la gente vaya viniendo más, es señal de que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, hace dos años abrieron el Ramón Sánchez-Pipán para coger un derby sevillano. ¿Te gustaría mandarle un mensaje al club para que se vuelva a abrir y pueda ser posible? Ojalá, ojalá. O sea, al final creo que todo lo que, ya no por nosotras, o sea, todo lo que suponga que la gente tenga más facilidades para vernos, para ver que el fútbol femenino también puede ser atractivo. Ya no por la gente que lo conoce, sino por la gente que todavía está en ese momento en el que, pues igual no han visto nunca un partido de fútbol femenino. Creo que es una manera de que la gente, pues bueno, se pueda enganchar un poquito más. Entonces, bueno, si pasa, pues encantada. Si no, pues a intentar que el Jesús Nava se llene todos los fines de semana. Seguro que sí. Y por otra parte, también formaste parte de la selección femenina de fútbol, de la sub-17 y la sub-19. ¿Qué supuso para ti que ganara ahí el Mundial? Yo creo que realmente es como el premio, ¿no? A muchos años de mucho trabajo, que igual no se veían tanto, pero sí que en categorías inferiores estábamos haciendo las cosas muy bien. Había mucho nivel. Algo que siempre nos pasaba era que el resto de selecciones nos decían, ¿no? Es que jugáis muy bien. Y que luego cuando el físico, ¿no? Empezaba a despuntar un poco más otros países en los que el físico se trabajaba mucho más, pues ahí es donde España perdía esa calidad que tenía o ese buen juego que tenía o, digamos, esa seña de identidad que nos hacía diferentes al resto, ¿no? Y creo que ahora también en España en general los clubes están trabajando muchísimo más del aspecto físico y con lo que ya teníamos a nivel de juego, creo que eso también la selección se ha visto beneficiada, ¿no? Y al final, pues es eso. Creo que es el reflejo a muchos años de trabajo que se estaban haciendo bien y que al final también ha coincidido con una generación de jugadoras muy buenas que han sabido, pues, llevarnos a lo más alto. Sí. Y para terminar, Gemma, ¿qué crees tú que le falta y dónde se debería de prestarle más atención para que el fútbol femenino siga creciendo poco a poco? Sí. Creo que son como diferentes cosas, pero una de ellas sin duda es a nivel de medios de comunicación, ¿no? Yo creo que esto es como todo, si tú no sabes si algo te gusta o no te gusta, no puedes opinar sobre ello. Hay mucha gente que igual opina sobre el fútbol femenino sin apenas haberse visto un partido de fútbol femenino. Y yo creo que ese es un poco el reto que tenemos, ¿no? Nosotras como jugadoras intentar hacer las cosas bien para que la gente quiera ver fútbol femenino, desde los clubes también y desde la liga, pues que se promocione bien, que la gente tenga facilidad para venir a los estadios, que muchas veces eso es difícil, ¿no? Esto es como todo. Si las ciudades deportivas estuviesen seguramente mejor conectadas, pues a lo mejor sería más fácil que la gente viniese. Creo que esto a nivel horarios, a nivel televisión, creo que esto se ha mejorado mucho en los últimos años y esa tiene que ser la línea. Creo que el fútbol femenino desde que se ve por la tele ha crecido exponencialmente y creo que, pues eso, al final los medios de comunicación seguramente nos ayudarán mucho más a eso. Esperemos que siga subiendo, que tengáis muchísima suerte. ¿Y algún mensaje que le quieras mandar a la afición sevillista? Yo les diría que confíen en nosotras también, que igual pues al principio no éramos el equipo que les representaba, yo creo que a día de hoy estamos más cerca de eso y que al final pues eso, que seamos una piña todos, la afición y nosotras y que creo que eso nos ayudará a que ellos se sientan identificados con nosotras el resto de la temporada.